Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en... Este gran segmento Oh, él es Jagger El trago Junto con los actores, bueno, valga este inconveniente que... No, me huela Exclusivos de su plataforma Disney Plus No Sexo, locuras No, pudor no hay En su cuenta de Instagram Me olvido Hace un día se publicó la tercera no Ah no, lo dejé al revés Una de las actrices más entusiasmadas con la continuación de esta Continuación A ver, hazlo tú pues Yo ya lo hice ayer Tres Ay, voy a hacer que agarre esto para disimular la mirada Ya Así como Friends, Malcolm y The Middle probablemente vuelva, pero no como serie, sino como cine No, no, no pinta a mí Christian, no pinta, no pinta Ahora Bueno amigos, como todos sabemos, estamos a 15 No, no, menos de 23 Tres, dos, uno va Y como último dato, como todos sabemos, estamos a menos de 15 días para... no Veinte Tres, dos, uno va Y bueno amigos, como el último dato de Y con su globo Todos sabemos que estamos... Como todos lo sabemos, gracias a la serie y el libro de Stephen King, habrá un suicidio en esta parte No sabemos quién, porque si no se dispone Los hermanos ruso Ay, qué miedo ¿Estás grabando? No Está grabando Está grabando Este no, nada creíble ¿Might destroy your teeth? No, Faye no Me vas a decir Eleven, grichas con el chiste Si bien esta película ha dado mucho de qué hablar hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué cosa le dijiste? Digo ¿Estás grabando? Universitarios, hablamos de cine Todavía no le vamos a carnet The Joker es uno de los mejores villanos en la historia de los cómics Y estamos a punto de presenciar una de sus grandes tormentas ¿No? Me, 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 me pasé ¿Y no me dijiste el chiste de...? Pero sí te lo dije No, no lo dijiste, yo lo acabo de decir solito ¿Por qué? Ah, porque tú no me dijiste, así que estás despedido No Sí, estás despedido No más No, yo te espero bien Tírame el micro ¿Qué me traigo? Producción Producción Donde combina su rostro con el de la pequeña Beverly A quien ella interpreta Esta película es completamente un arte Una joya Yo creo que... Loki de Disney Plus va a tener seis episodios y... ¡Dala! 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 En nuestra gran experiencia que vamos a tener en el cine ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡D errojo de! Demasiado, demasiado, demasiado Más barato por docena, entre otros. Re-inventados. Loki tendrá seis capítulos. ¿Que adivinen qué? No está en el libro. La cadera final. 24 hojas después. Como dato número uno, Steven quien escribió, pero voy a aprender a hablar un toque. Sí, la verdad. Dos, uno, va. A quien la vimos en la película Historias Cruzadas. Se escuchó su historia de Facebook. Lo pueden seguir en Facebook como Roger Catanza Oficial. Tiene más de mil seguidores. Uno más no hace daño. En los titulares... Estamos a menos de 20 días para ver la película It Chapter 2. Así que saquen sus globos y empecemos a flotar. ¿Chapter 2? ¿Qué es eso? ¿No es chapter? Chapter 2 o capítulo 2. Por otro lado también... Es Jessica Cheste. ¿Y qué es Jessica? Jessica es curiosidad. No sabemos sobre qué tratara, pero será aterradora. No puedo ser más alegre. Porque si no sería una comedia. Esto es uno de terror. Es el chiste. Que se ha comido. Entonces digo, Steven King escribió una escena completamente nueva para esta entrega. Eso sabe de qué trata, pero será aterradora. Acabo de risa. Y digo esto porque Jessy realmente marca pues en la vida de... Marca bastante en la vida de Jessy. Y en todos los personajes en realidad. Jessy marca en la vida de Jessy. No, no, no. No cortes. No cortes. Todos hemos perado. Todos hemos perado. Sony Playstation ha comprado Insomnium Games. Empresa exitosa. El Vigilante, quien todos los conocemos por los libros. Empresa creadora del famoso juego Spider-Man... Marvel. Otro gran referente de esta película es... No olvidé. Fue inspirada en las personas con trastorno neurológico o patológico. ¿Qué dijo la psicóloga? Lapsus brutus. Estamos cerca al estreno de la película y parte 2. ¿Cómo estás Camila? Bien. Joaquin Phoenix revela que la risa macabra de la película... Por la puta madre. Por la puta madre. Por la puta madre. Por la puta madre. No vamos. ¿Cómo le decimos entonces Camila? Este... Adiós. 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 Adiós.